Con la venia de la presidencia. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Hoy se cumple el 139 aniversario luctuoso de Karl Marx, economista, sociólogo, político y filósofo. Bueno, Marx es normalmente contemplado como uno de los principales arquitectos de la ciencia social moderna. Dentro de sus obras más importantes, destacan el Capital y Manifiesto del Partido Comunista. Los principales temas sobre los que trabajó Marx fueron la crítica filosófica, la crítica política y la crítica económica. El surgimiento del capitalismo en los siglos XVIII y XIX conllevó un crecimiento económico sin precedentes en muchas regiones del mundo. Sin embargo, también significó un crecimiento sin precedentes de la desigualdad y la desintegración del tejido social. Marx fue uno de los primeros y más poderosos críticos de estos efectos del capitalismo. Y a título personal, siempre he considerado que estamos quizá en uno de los continentes más desiguales del planeta. Esto implicó que en el siglo pasado fuera uno de los teóricos más importantes para cimentar los ideales del bloque comunista y del socialismo en general. También de la socialdemocracia. Si bien su implementación acrítica tampoco ha funcionado, sigue vigente su defensa a una distribución más justa de la riqueza. Y aquí, sin importar ideología, creo que todos esperamos y coincidimos a tener un país más justo, mucho más próspero y mucho más igualitario. Desde la socialdemocracia hemos reconocido la vigencia de esta propuesta, pero la hemos cuestionado desde dos perspectivas. Primero, creemos en la necesidad de un Estado fuerte para subsanar las carencias del capitalismo, pero nunca para asfixiar sus virtudes. Y segundo, creemos que el fin del capitalismo no es inminente, pero que su restricción es deseable y posible con las herramientas de un Estado poderoso que empareje las condiciones de la competencia, pero que también respete las libertades. Y si bien este es el debate más longevo que ha propiciado la obra de Marx, no sería justo desdeñar otras contribuciones que son especialmente vigentes en estos días, en que hablamos tanto del acoso a la libertad de prensa por parte de nuestro gobierno y que incluso hemos sido objeto de observaciones internacionales. Vale la pena recordar que una de las primeras contribuciones de Marx fue la defensa de la libertad de prensa a la que consideraba el espejo en el que un pueblo se contempla. Compañeras y compañeros, ¿qué diría Marx de la situación que vive la prensa en México y sobre todo de la ominosa respuesta de nuestro gobierno ante esta realidad? Lo dejo para su reflexión. Muchas gracias.